El Nero Chupo Me encanta, me encanta escuchar Hay un borracho y dice Me voy a abrir el saco ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir, Pablita? Gracias a Daniel Casarno Que me vistió Bueno, borracho así todo Y empieza a gritar ¡Ramera, cabrona! ¡Ramera, cabrona! Y adentro sale una mujer y dice Ya te he dicho mil veces que me llamo Ramona Cabrera ¡Gracias!